Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Bueno, del hígado y del reuma me siento bastante bien ya. Lo que me tiene preocupadísimo es una punzada que me da cada rato en el costado derecho. Y que no sé de qué puede ser. Bueno, óyame, señor juez, ¿no será de la toga esa que usted usa de vez en cuando? ¿Qué tiene que ver mi toga con eso? Que es de color punzó, y a lo mejor es el punzó lo que le da la punzada. Póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez. ¿Qué pasa? ¿No va a protestar por esa multa? No, señor juez. Si usted me puso un peso de multa, está muy bien puesto. Ajá. Es señal de que yo me lo merezco. ¿A usted le gusta la cadenia? Porque usted es un magistrado muy inteligente, muy recto, incapaz de cometer una injusticia. Muy bien, muy bien. Así se habla. Ajá, me borro el peso. No, póngase otro más por Huataca. Y proceda a informarme de cuál es el caso que tenemos para hoy. Bueno, señor juez, el caso que tenemos para hoy es una estafa. ¿En qué consiste esa estafa? En un sujeto que dio un cheque sin fondos para pagar una compra que hizo. Pues llame entonces a lo complicado en ese chequicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todo el día. Rudecindo, Caldeiro y Escovino. ¡Luente! José Candelario Tres Patinas. ¡A la reja! ¿Me da usted permiso para acercarme a la mesa, señor juez? Que si le doy permiso... ¿Qué? ¿Y esa amabilidad, Tres Patinas? No, no, no. Esa es la amabilidad que usted se merece. A un juez tan amable y tan fino como usted, hay que tratarlo con todo genaro de cortesía, ¿no? Genaro no. ¿Eh? Género, género. ¿Y qué dije yo? Genaro, digo. No, chico, no, no. Género es la tela con que mamita se hace los refados, ¿no? Bueno, sí. Eso es género, pero también es género lo que estaba usted diciendo. ¿Cuándo? Ahorita. ¿A quién? A mí. Lo mío también es género. Ah, ¿tú también usas refado? Secretario. Póngale a Tres Patines. No, no, por más que no, no le ponga nada, no le ponga nada. Oiga, ¿no lo vas a multar por eso? No, porque lo reservo para algo mejor. Señor, hoy me levanté con ganas de ponerle 180 días a alguien y si no se lo pongo creo que reviento. No me diga, si no le pones 180 días a alguien, reviento. Sí, señor. Por mí no tenga pena, si te lo pide el cuerpo, pero hazlo ya. ¿Qué cosa? ¿Usted quiere que le ponga 180 días? No, lo que quiero es que reviente. ¡Cien pesos de multa a Tres Patines, secretario! ¿Pero cien pesos? Sí, señor, cien pesos. ¿Le parece mucho? No, no, que vaya lo justo, lo razonable, eso es la verdad, chico. ¿Yo puedo extender un chequecito para pagar la multa a eso? Sí, con... All right. Digo, espérese, espérese. ¿Eh? ¿Usted no viene acusado de dar un cheque sin fondo, Tres Patines? Sí. ¿De qué se ríe? No, no, es de... Y entonces, ¿cómo me va a preguntar si puede extender un chequecito? Pague en efectivo o vaya a la cárcel. Vamos a ver, nananina, ese cheque sin fondo se lo dieron a usted. ¿A mí? Nada de eso. ¿Y usted me ha visto a mí alguna vez cara de comer jaiba con cucharita o qué, lo que? Entonces, ¿este cheque se lo dieron a usted, no es así, Rudecindo? Sí, señor. Señor, el de la jaiba con cucharita soy yo. Bueno. ¿De qué cuantía era ese cheque? No, el cheque no era de ningún cuantía. Era del sinvergüenza de Tres Patines. Mire, cuantía quiere decir cantidad, Rudecindo. Le pregunto de qué cantidad era el cheque. Ah, bueno. Pero de todos modos le puedo decir sinvergüenza a Tres Patines, ¿verdad? Sí, sí, señor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues el cheque benévolo y complaciente magistrado era de veinte pesos M.O. M.O. Moneda oficial, entonces. Eso creía yo, que era oficial. Pero no era ni sargento siquiera, Rudecindo. Óigame, Tres Patines no tenía un kilo en el banco. ¿Y quién lo manda usted ser tan idiota y tan guanajo, chico? ¿Cómo usted va a aceptar un cheque firmado por el sinvergüenza ese de Tres Patines? Óigame, señor juez. Dígame. Yo también le puedo llamar sinvergüenza, ¿verdad? Sí, cómo no, yo lo creo que sí. Oye, viejo, ¿cómo tú permites que a un machante como yo, que viene todos los días a la corte, lo maltraten así, chico? Porque están diciendo la verdad, Tres Patines. Usted es un sinvergüenza. Bueno, chico, pero tú debes tratar un poco mejor a lo que te dan de comer a ti, chico. ¿Cómo a lo que me dan de comer? Hombre, si no fuera por nosotros, ¿de qué iban a vivir ustedes los jueces, compadre? Pero venga acá, ¿usted qué se ha creído, Tres Patines? Yo no estoy aquí para que usted me proteja, yo estoy aquí para hacer justicia. Sí, pero mira, a ver, ¿a quién es que te da la materia prima para... Secretario. Ah. Póngale 100 pesos más a Tres Patines. Ay, doctor, póngase... Cállese la boca. Pero si lo estoy aplaudiendo, señor juez. No necesito que me aplauda. Bueno, pero mire usted que la... ¡Que se calle la boca! ¡Qué sucio eres! ¡100 pesos de multa! Y explíqueme cómo le dieron ese cheque sin fondo, pero sin faltarme al respeto porque le pongo 180 días. No tenga miedo, que yo no soy roncorón. Ah, bueno. Antes le dije benévolo y complaciente magistrado, ¿verdad? Sí, señor. Perfectamente. Pues resulta antipático y fulastre, señor juez. ¡100 pesos de multa! Que yo tengo una fábrica de chorizos españoles en el reparto Juanelo. Un momento, Rodecindo. Esos chorizos los hace usted en el reparto Juanelo. Sí, señor. Entonces, ¿por qué son españoles? Porque los hago yo, que soy español. Y mientras esos chorizos no reclamen la ciudadanía cubana, son súbditos españoles, lo mismo que esos padres. Usted está equivocado. De acuerdo con la constitución, esos chorizos son cubanos, nativos. ¿Seguro? Claro que sí. ¡Dito Dios! Entonces la mujer esa me estafó 50 pesos. ¿Quién, quién, yo? No, no, no. No, una empleada del registro de extranjero que se me apareció en la fábrica y me aseguró que mis chorizos eran españoles. Y me dijo que a cada uno de ellos le tenía que sacar su carnet. ¿Eh? ¿Y usted se lo sacó? No, pero le tuvo que dar 50 pesos a la mujer para que se callara la boca y le echara a tierra al asunto. Hágame el favor. Oiga, señor juez, denuncio a esa mujer pero enseguida. ¿Cómo le denuncio a esa mujer? ¿Por qué? No se meta, señora. ¿Cómo le va a decir usted a Rodecindo que denuncia a mi mamita? ¡Eh! Pero la del truquito, esa fue su mamita. Dios me... ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Usted mismo, Tres Patines. Bueno, lo haber hecho equivocado. Equivocado, ¿no? Secretario. Ordenes que detengan a la mamita de Tres Patines y que me la traigan al juzgado inmediatamente. Espera, espera, espera. Espera, espera. Ahora, espérese. Antes de que se acabe el juicio, ¿ya? Bien. Pero espérate. Antes de que vayan a detenerla, ¿me permite decir cuatro palabras en defensa de mi mamita? Eh, en defensa de su mamita. Sí. Cuatro palabras nada más. Con mi madre que no me traspase de ahí. Cuatro palabras nada más. ¿Seguro no va a decir más nada? Nada más nada. Cuéntala si tú quieres. Bueno, como se trata de su mamita, se lo voy a conceder. ¿La digo? Sí. All right. Mamita, espanta a la mula. ¿Eh? Pero eso era lo que iba usted a decir. Cuatro palabras nada más. Cuéntala si tú quieres. Bueno, señor juez, ¿qué hago? Mando que la detenga. No, deje, deje, deje. Deje, deje. Deje. Porque ahora ya no hay quien la agarra. Tú la conoces. Ya se votó para la calle. Sí. Ya eso está. Y eso es un venado corriente. Bueno, prosiga. ¿Usted qué va a pagar esto? ¿Eh? Ya el asunto no es de su mamita. Ahora es usted. All right. ¿Ya me entiende? All right. All right. ¿Usted qué va? ¿Cuánto bien se no te pare, vieja? No, no. Esa es la que camine. Sí. Que corra. Prosiga, rudeciendo. Bueno, pues, como le iba diciendo, absurdo y antiestético, señor juez. Póngale otro 100 pesos. Bien. No, gracias. De nada. Yo tengo una fábrica de chorizos en el reparto Juanero, ¿no? Sí. Un chorizo bastante bueno, hecho con carne de perro de primera calidad, que se venden a 25 centavos cada uno. Pero que en realidad, si usted es cuidadoso, le pueden salir a 24 nada más. Porque el otro centavo es de depósito, ¿no? ¿Y de depósito por qué? Por la funda, doctor. Si usted la devuelve entera, le reintegramos un centavo por cada funda. Ah, vamos. Bueno, ¿y qué? Bueno, porque tres patines se presentó en mi fábrica y me hizo un pedido de seis chorizos que a 25 centavos cada uno sumaba un total de peso y medio. Ajá. Y entonces... ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? Ah, para darle fuerza a la palabra. Para darle fuerza a la palabra. Sí, continúe. Y entonces tres patines para pagármelos me hizo un cheque por 20 pesos para que le diera 18.50 de vuelto. 18.50. ¿Y usted se los dio? Sí, porque él me dijo que se hacía responsable de lo que pasara. ¿Y qué? ¿El cheque no tenía fondo? No, señor. Por lo menos eso fue lo que me dijo Nananina a mí. Ah, ¿usted fue quien se lo dijo, Nananina? Sí, señor juez, porque ahora yo estoy empleada en el National City Bank of Reparto Las Yaguas. Y Rudecindo fue a cobrar el cheque a la ventanilla número monja, que es donde yo estoy. Ajá. Eh, monja, la... ¿La número qué dijo? Monja, chico, la ventanilla número cinco. Ah, ya, ya, ya. Bueno, ¿y qué? Pues nada, que yo cogí el cheque, lo miré por un lado, lo miré por el otro, lo mordí, lo zoné contra el suelo para ver si era bueno, y aparentemente estaba bien. Lo único malo era que tenía una firma que era José Candelario Tres Patines, y ese en la vida ha tenido cuenta en ningún banco para que se los temas. No me diga, entonces el cheque era falso. Sí, señor. ¿Y usted no le reclamó los 20 pesos a Tres Patines, Rudecindo? Sí, doctor, pero después de haberme dicho que él se hacía responsable del cheque, ahora me sale con que él no es responsable de nada. Porque no lo soy, Rudecindo, no lo soy. ¿Qué fue la responsabilidad que lo hubiera tenido si la tuviera? La tuviera, pues, la responsabilidad, chico. ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí? No, espérense. ¿Qué dijo ahí? Espérense, espérense, espérense. ¿Qué dijo usted, Tres Patines? ¿Qué dijo? Si usted hubiera tenido la responsabilidad de tener la responsabilidad que tenía, la hubiera tenido, ahí venía la responsabilidad. La responsabilidad. ¿Qué cosa de responsabilidad? Dice, él lo que quiere decir es que si él no hubiera tenido la responsabilidad que él tenía, ¿qué es lo que dijo usted? ¿Qué dijo usted? Como no voy a decir nadie hace media hora que estoy hablando solo, chico. Mire, óigame, óigame. Hombre, chico, no lo soy. Óigame, ¿cómo no lo va a hacer? Yo no sé. Mire, usted va a tener que desligarse de la gente que usted anda. Sí. Usted está reunido y está hablando igual que Bebicuña, y Bebicuña, y usted lo va a decir una cosa que ni se entiende, ni el uno ni el otro. Bueno, porque es que los dos somos hermanos Bibijagua, chico. ¿Cómo hermanos Bibijagua? Bibijagua, chico. Que nacimos los dos juntos. No, hombre, no, ¿qué es Bibijagua? Sí, sí, sí. No se ríe, no se ríe. Nadie se está riendo. Himagua. ¿Eh? Será Himagua. Himagua. Sí. Mire, Tres Patines, usted no firmó ese cheque. Sí, chico, pero no, 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 vaya ahora a pensar la cosa a tu manera. Espera que yo te explique lo que pasó, y tú verás que me tienes que dar la razón a mí. ¿Me crees? Hombre. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Resulta ser, fíjate bien. Sí, señor. Resulta ser que yo me enteré de que Rudecindo tenía una fábrica de Juanelo en el reparto chorizo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Entonces? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo usted ahí? ¿Qué dijo? Que yo me enteré de que cuál, me parece que no empecé bien, ¿no? No, señor. ¿Cómo es? Porque lo que tiene Rudecindo no es una fábrica de Juanelos en el reparto de chorizo, sino una fábrica de chorizos en el reparto de Juanelo. Ahí está. Bueno, pues yo me enteré de eso, entonces hice así, me di un saltico hasta la fábrica y le compré seis gallegos a ese chorizo. ¡Momento! ¡Momento, Tres Patines! ¿Qué fue lo que le compró a usted ese chorizo? Le compré seis gallegos. No, ya está, yo creo que esto tampoco va bien, ¿no? No, no, ¿cómo va a estar bien, Tres Patines? Lo que hizo usted fue comprarle seis chorizos a ese gallego. Ah, ¿tú contaste los chorizos? No. ¿Y cómo tú sabes que eran seis? Porque usted me lo dijo. No, no, yo dije seis chorizos. ¿Eh? Sí. No, yo no dije seis chorizos, yo dije seis gallegos. Sí, porque usted se equivocó. ¿Cómo que me equivoqué, chico? Entonces los gallegos no eran seis. No, señor, era uno nada más. ¿Y dónde se metieron los otros cinco gallegos? En ningún lado, Tres Patines. Lo que hizo usted fue comprarle seis chorizos, fíjese bien. Sí. Seis chorizos a ese gallego. Eso mismo. Pues yo le compré seis chorizos a... ¿Cuántos gallegos eran, por fin? Seis. Eran seis gallegos. Sí, sí. Entonces era un solo chorizo, ¿no? Sí. ¡Dígolo! Los chorizos eran seis, el gallego era uno solo. Tú sabes, tú me vas a golpe loco a mí, chico. Tan grande y no sabe contar ni chorizo ni gallego, señor. ¿Cómo no va a saber contar ni chorizo ni gallego, señor? Bueno, el caso fue que yo le compré seis gallegos a ese chorizo. Y a la hora de pagarle le dije, oye, chorizo, es que tú vas a armar un lío ahí, el lío a los amados, tú, que ahora yo no sé, no sé, le pusiste a conocer ahí de... Me patine, ponga atención o me va a volver loco. No sé, a ver. Usted le compró seis chorizos a Rudecindo. ¿Tú me viste? No, señor, usted me lo dijo. Y luego le dijo a Rudecindo, no al chorizo. ¿Luego qué? Le dijo a Rudecindo, no al chorizo, ¿oyó? Usted, tú estaba ahí, tú oíste todo. ¡No! ¡Arrudecindo! Ah, sí, a Rudecindo se lo dije yo. ¿Qué le dijo? Le dije, si tú lo dijiste, ¿no? ¡Dígalo! Dice, le dije yo, a la... Dígale, aquí tienes un cheque por veinte pesos. Ajá. Cobra tu peso y medio... Sí. ...y dame deciocho cincuenta de vuelto. ¿No fue así Rudecindo? Sí, sí, pero cuando yo le pregunté si el cheque tenía fondos... Ajá. ...usted me dijo que se hacía responsable de él. No, señor, yo dije que me hacía responsable de lo que pasara, chico. Bueno, pero es que ese cheque lo rechazaron en el banco. Por eso mismo, yo no soy responsable de ese cheque. ¿Por qué? Porque yo solo me hice responsable de lo que pasara y el cheque no pasó. Sí, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Su perfidia desde luego se ve tan bien y tan clara que si yo fuera el gallego le rompería la cara. Y como en este salón yo no estoy de comequeque, paga el importe del cheque y cumpla un mes de prisión. ¡Un beso!